Le he dado vueltas una y otra vez En tu noria me estoy mareando Me caigo por más que me agarre Pero a tu lado yo sigo orbitando La gravedad no mentía, te trajo el ladito mía La monotonía me está arretrando Volver a repetir los errores de ayer Y volverte a sentir Como la primera vez Despacio, dame un espacio Pa' que te quiera como hacíamos en antaño Despacio, dame un espacio Y tú siempre acelerando Despacio, dame un espacio Es complicado porque a veces te extraño Despacio, dame un espacio baby Frena que me hace daño Tengo en mi mesa tus fotos pa' acordarnos de nosotros De tu cuerpo soy devoto Pero tengo el corazón roto Me encanta el brillo en tus ojos Tanto que me sobrecojo Ese panticito corto me trae un poquito loco Volver a repetir los errores de ayer Y volverte a sentir Volver a repetir los errores de ayer Y volverte a repetir los errores de ayer Y volverte a sentir como la primera vez Despacio, dame un espacio Pa' que te quiera como hacíamos en antaño Despacio, dame un espacio Y tú siempre acelerando Despacio, dame un espacio Es complicado porque a veces te extraño Despacio, dame un espacio baby Siempre nadie me hace daño Tu cuerpo entero humbló Rápido, rápido lo consumí Adicto a tus besos de amor Y no me quedando así Sé que prefieres Volver a comernos Pero no se puede Despacio, dame un espacio Pa' que te quiera como hacíamos en antaño Despacio, dame un espacio Y tú siempre acelerando Despacio, dame un espacio Es complicado porque a veces te extraño Despacio, dame un espacio baby Emprenda quien me hace daño Emprenda quien me hace daño Oh, 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 oh Gracias.